Amigos y amigas vamos a ir a la conferencia porque hoy el presidente López Obrador hace anuncios muy importantes para muchas personas aunque amigos y amigas les aseguro que la derecha no le va a gustar va a ser una nueva crítica para este gobierno porque hoy este gobierno es diferente es humanista vamos a escuchar al presidente López Obrador pues es importante apuntar dos cosas primero que con la cuarta transformación la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol una nueva función ya no es la Secretaría de la represión y el autoritarismo es la Secretaría para la protección de los humanos y de la justicia eso es muy importante para los jóvenes que que conozcan la historia la terrible historia de lo que fue la Secretaría de Gobernación desde hace muchas décadas el papel que jugó la Secretaría de Gobernación era la Secretaría la Secretaría del Castigo era la Secretaría de la Represión la Secretaría del Control la Secretaría la Secretaría de la Guerra Sucia eso se terminó y lo segundo es aclarar para que no haya duda Son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial. Entonces, primero, que sentenciados del Fuero Federal, mejor dicho, no sentenciados del Fuero Federal, con más de 10 años sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. Entonces, lo repito, internos en las cárceles federales del Fuero Federal, que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados. Entonces, dos adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del Fuero Federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. Tres adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos, se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. Tres, el plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul, va a ser liberado. No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie. Entonces, estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaría de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicar. Es importante que se tome en cuenta de que hay muchos detenidos reclusos internos que no tienen sentencia y que no sólo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. ¿Por qué no ponemos? La gráfica. Ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto. La próxima, la próxima, la otra, es esta. Miren, del foro común, sin sentencia, 82 mil 189. La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación, los tribunales superiores de justicia en los estados y el Poder Judicial de la Federación, que les falta personal, faltan recursos. Bájense el sueldo, los de arriba, ahorren. Que es muy piramidal el funcionamiento de los poderes. Los de mero arriba vivimos muy bien. La austeridad republicana ya alcanza, pero no sólo es falta de recursos o de personal. Es ineficiencia, burocratismo, corrupción. Y desatención al que no tiene para pagar un abogado. Que hay mucha gente que no tiene defensa, porque las defensorías de oficio no están bien integradas ni en los estados ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal. Que deberían detener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que ya no sólo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia. Entonces, esto es lo que queríamos comentarles y vamos a preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Diana Benitez, del periódico El Financiero. Buenos días, secretaria y subsecretario. Nada más para precisar sobre este decreto, si ya se tiene estimado el universo de las personas que entrarían en estos supuestos que se van a establecer. Pues en el caso de los sentenciados o no sentenciados, sí, porque ya se hizo el análisis. A ver, son como 10 mil, 12 mil, 358 de ellos serían mayores, perdón, los que no han sido sentenciados en más de 10 años, de 10 años hasta adelante, y que no tengan delitos graves, delitos de sangre, que no estén acusados por eso. Pero todavía no tienen la precisión de esos 12 mil cuantos. No, 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 pero vamos a elaborar el decreto y se va a aclarar. Lo que quiero es que se tenga ya conocimiento de lo general. A ver, lo repito, quienes no hayan sido sentenciados después de 10 años y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves, delitos sobre todo que tengan que ver con sangre, van a ser liberados. Segundo, adultos mayores de 75 años liberados, también, que no hayan cometido delitos graves. Tercero, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas graves van a ser liberados. ¿Cuáles son esas enfermedades? Pues, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades renales. Eso los médicos lo van a decidir. Y cuatro, los que hayan sido torturados y se pruebe con el protocolo de Estambul que, en efecto, padecieron de tortura, liberados. ¿Para cualquier delito? Para cualquier delito. ¿De cualquier edad? De cualquier edad. O sea, cero tortura. Amigos y amigas, me despido de este video, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, activa la campanita, dale me gusta, y lo más importante, comparte la información para que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Nos vemos en el próximo video.